La construcción del paso lateral de Ibarra iniciará el próximo mes de junio. Sí, obviamente hemos tomado contacto con Panavial y conocemos que prácticamente el proceso de expropiación, salvo algunas pequeñas dificultades, estaría listo. Son cerca de 10 kilómetros de vía que demandarán entre 12 y 18 meses. Ventajosamente la obra en su gran mayoría es por zonas rurales, por lo tanto no hay dificultades como lo que significaba el tema de la ampliación de la autovía y aspiramos que si se cumplen los requerimientos del METOV, los tiempos harían que esta obra la podamos tener antes del plazo previsto. El proyecto original de cuatro carriles cambió luego de la actualización. Ahora incluirá dos intercambiadores. El presidente dispuso que se pase de cuatro o seis carriles y además se complementaron me parece que dos intercambiadores. La idea es rediseñar el cruce con la vía Urcuquí a efecto de que ahí habrían modificaciones también en lo que va a ser la conexión Ibarra-Yachay. Con estos cambios la obra que inicialmente tenía un presupuesto de 22 millones de dólares alcanza los 29 millones. Tiene una modificación, luego obviamente como era obvio el puente que es de 170 metros de luz, hoy es un puente de seis carriles, por lo tanto tiene un ancho mayor. Este paso cruza por dos cantones. El 51% del paso lateral es territorio de Ibarra y cerca del 49% es Antonio Ante. Por tanto nosotros hicimos un trabajo conjunto, entregamos todo lo que son las valoraciones catastrales, que son un poco los márgenes sobre los cuales se mueve la ley. Esta vía es fundamental para evitar que el transporte interprovincial de la provincia del Carchi ingrese a la ciudad permitiendo descongestionar la avenida Mariano Acosta. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.